Queridos amigos, resulta increíble, pero es verdad, hay veces que la suerte se pone de nuestro lado. Os quiero. Y tenéis que ser los primeros en saber que soy tan afortunada que ni yo misma me lo creo. Lo mejor que me ha pasado este año es... ¿Qué? ¿Qué misterio? Ganar 140 millones de euros. Pero ya, por favor, que cumplir 40 años no es tan grave. Tienes que tener ahí tu cabeza en orden. Mi cabeza está perfectamente. Venga ya, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque lo es. ¿Cuántas millones? Me cago en mi puta madre. ¿Eres tú? Eres tú la que están buscando. ¡Ya! Eres la ganadora del grupillo. ¡Madre de Dios divino! ¡Qué bueno, de verdad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me alegro! ¡Qué bueno! ¡Estaba buscándolo por todas partes! ¿No le has ríos? No, le he ríos. ¡No, le he ríos! 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 ¡No, le he ríos!